Bueno, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Aquí amanecí cansadita, pero vamos a darle con toda la actitud. En un ratito llega mi amiga Alba y bueno, para ir preparando aquí todo. Ayer limpié, quité todo el polvo, José puso el papel, ahí anda Princes. Bueno, pues a darle muchachas, a darle. Me voy a hacer un café. Ya llegó aquí Albita, véanla. Lista para chambear con las cabezas de mi esposo. Estamos tomando un cafecito y uno. Vamos a empezar a pintar y vean qué bonito agarra el color. Vamos a empezar aquí. Este es el que está aquí en la pared. Mira, se quiere ponerte ahí. ¿Qué tal? Ojalá que con una podamos hacerla, con una pasada. Sí. Pues se mira bien concentrada, ¿verdad? Sí. Porque yo he pintado con unas que se mira así como... Ok, vamos a necesitar para comenzar a pintar, vamos a ocupar el primer, que es interior y exterior, que es especial para la cocina, para que quede bien pintadita. Y sella las manchas. Y sella las manchas, todo. En cuanto a este seque, después de una hora que seque, le vamos a poner este, que es semi-gloss. Pintura. Pintura blanca. Y ya está con primer también. Y ya está con... Ya está con primer. Y aquí tenemos las brochas, los rodillitos, para la pintura. Y este es para vaciar la pintura y no se haga un cochinero. Entonces, vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Muchachas, pues ya se fue Alba, ya llegó José y bueno, hoy se fue más temprano porque tenía una cita, así es de que bueno, pero ya adelantamos bastante. Y bueno, ¿qué otra cosita? Ahorita voy a pintar todo enfrente yo y parte de los cajones, las puertitas, a darle hasta, a ver hasta cuánto aguanto, ya me duele mi manita. Esta mano me duele mucho. Y pues sí, la verdad, como le agradezco a mi amiga Alba que venga a ayudarme, de verdad que sin ella no pudiera hacer tanto trabajo. José ahorita tiene mucho trabajo y él pues no. Por eso no pintaba la cocina porque él me decía, no, es mucho trabajo y yo no puedo estar ahí, tengo mucho trabajo y si tú lo quieres pintar, ándale, échate la bronca. Así es de que pues aquí me eché la bronca, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Este. Y pues sí, pero ya va quedando bien. Así es de que bueno, le voy a dar ahí enfrente y hasta donde pueda, hasta donde aguante. Y pues vámonos, vámonos. Ustedes me van a ayudar, así es de que pónganse las pilas y vamos a ayudarme. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí ando poniéndole el primer Todavía Se mira feo porque es el puro primer Y empieza Es para antes de pintar Así es de que La van a ver bien feía Pero Todavía no vamos a hacer Todavía no termina, nos falta Bastante trabajo Bueno muchachas ¿Dónde se ve? Más luz Bueno ya terminé de pintar Todo esto de enfrente Todo lo de enfrente Bueno no pintarle Puse todo el primer para mañana Ya ahora si ponerle la pintura Y ya se ve bien parejito Este Ando ya Tirando la toalla Pero bueno Ya casi termino Me falta nada más aquella parte de aladito Y ya después Voy a adelantar un poco Quizás de los cajones Las puertitas Y si Ya tengo hambre Y no puedo pues Cocinar Vean No puedo cocinar Este A ver si ahorita José va a traer algo de comer Porque la verdad Porque la verdad que no hay Ni donde Ni donde hacer Ahorita con tanto desastre Y eso que ayer Limpiamos Todo Quitamos todo el polvo De que lijamos Y todo Nada más que está haciendo Trabajo Ahorita José está haciendo Su El trabajo Pensé que venía alguien Está haciendo el trabajo Así de que A ver si ahorita que se desocupe Va a comprar algo Mientras Le voy a dar aquí A las puertitas A los tacones Ya ando bien llena De pintura Hasta el entresijo Y vean nada más Las uñas Me las arranqué Ahorita las Todas esas puertas Vean Ya le puse el primer A los cajones Nada más me falta De ese Vingrato Puerta Y pues así Se va viendo Vean Hasta se mira más Claro todo Se mira así Medio barroteado Muchachas Porque es el primer Todavía no se ve Así como que Muy ligerito Ya hasta que mañana Le pongamos la pintura Primero Dios Pero así va quedando Voy a ver Que Dios Viste Muchachas Ya ando aquí Dándole A las puertitas Vean Que feas se ven Pero van a quedar Muy muy Pero muy bonitas Voy a echar El primer Esta lleva El primer Ay disculpen Porque traigo ahorita Unas fachas Que Dios Guarde la hora Ese es el primer Que lleva Para que la pintura Se agarre Bien Porque es un color Era un color Pues muy oscuro Así es de que Se tiene que lijar Primero Después Limpiar Y lavar Muy bien Primero Muchachas Para que un gabinete Quede bonito Primero se talla Bien toda la madera Con desengrasante Porque si no No sirve de nada Después se limpia Después se lija Se vuelve a limpiar Se pone El primer Ya que seca El primer Pues ya Le vas agregando La pintura Si no lijan No va a agarrar La pintura No me quise Arriesgar A usar La pintura Chalk Una Es bastante Cara Dos Quería que Quedara bien Porque pues Obviamente Estoy pintando La cocina Y no voy a hacer Unos chilaquiles Así es de que Bueno Ya saben Esta puerta Está un poco Maltratada De algunas partes Está un poco Quebrada Así es de que Pues vamos a hacer Aquí todo lo posible Para que quede bien Esta brochita Es muy Muy buena Muy flexible Vean Se dobla así Chin 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 Es muy Flexible Este Los niños Pues allá Están en sus cuartos Me dijo Josecito Que si me ayudaba Con las de estas Pero le dije Que no No vaya a ser Y Y no vayan a quedar Bien Y la verdad Para volver A pintar Como que no Así es de que Le dije que Que no Mejor ya cuando Acomode todas las cosas Que me ayude Porque No vaya a ser La de malas ¿Qué traes Princesa? ¿Qué traes Princesa? Bueno Y ahora sí Le doy Con el rodillito Le quito Todo el exceso De la pintura Para que no se Se vea ahí Todo feo Y ya le doy Ya me duele Mi manita Le voy a dar Con la otra Con esta Le voy a dar Para que descanse La derecha Porque Ya Ya ando cansada Pero ahorita Le voy a dar Hasta las 8 De la noche Y ya Me pongo A Me baño Y me pongo A hacer Mi trabajo Me pongo A editar El blog Si no Luego ustedes Se quedan Sin blog ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago si se quedan Sin blog? Luego me andan Hablando Por todo Hasta por telepatía ¿Cómo ven? ¿Cómo ven aquí? No es fácil Pero déjenles cuento Si hacen ustedes La cocina Si la pintan Pues les va a salir barato La pintura no es cara Es barata Por menos de 100 dólares Ustedes pintan El trabajo Es la mano de obra El trabajo Es la mano de obra Que te atrevas a hacer O que dediques tiempo Porque es bastante tiempo El que se invierte Pues en esto Y aparte Esta cocina Pues es muy muy grande Tiene muchos gabinetes Se veía que no Pero tiene muchos gabinetes Y ya les digo Y es importante Que le pongan el primer Porque si no le ponen O sea Ya salen Como unas manchas amarillas Por la grasa Como que la grasa Se impregna Bien feo En los gabinetes Es una joda Es una joda Pero va a valer la pena Les hice caso Para que vean Que si les hago caso Para que vean Que si les hago caso Aquí le quito El exceso Para que no quede Muy lleno Muy lleno De pintura Y luego se vaya a hacer Como Fea ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, princes? ¿Qué pasó? Muchachos Ya tengo memoria Todas las memorias Ya las tengo llenas Todas Me dice que me va a tocar Que comprar Que comprar más Buenas noches Hace ratito Terminé de De pintar Y José me trajo Unos tacos de tripita Bueno Trajo para todos Porque pues ¿Qué más Vamos a comer? Vean nomás Que greñas Traigo Todas piezas Llenas de pintura Ahorita me voy a ir A bañar otra vez Ando bien cansada Estaba editando El vlog Ya saben Que yo no las dejo Sin vlog Aunque así Ande con los ojos De chinche Pedorra Espero Y estén ahí Viéndome Déjenme saber A qué horas Me están viendo Para más o menos Darme una idea Me duele Todo el cuerpo Como si hubiera hecho Híjoles Como si hubiera hecho Como unas ¿Qué serán? Unas doscientas Doscientas Este Sentadillas ¿Qué les iba a comentar? Ahorita Princess Estaba ladre y ladre Para el cuarto Este Y me asustó Porque no había nadie Y ella le hacía Y los perritos No estaban ladrando Entonces Se me hizo Muy extraño Me asusta Esta chiquilla Me asusta Porque aquí no hay nadie No hay nada Entonces Mientras me baño Y todo Voy a dejar subiendo El vlog Tengo un desastre En este cuarto Porque tengo aquí Toda la decoración Todo lo Lo de la sala La mayor parte Me la traje Para acá Vengan a ayudarme Vean nomás Que uñas traigo Dios santo Parezco que me sacaron Sabrá Dios De dónde Del bote De la basura Bueno muchachas Me voy a bañar José ya se está bañando Y Mientras se sube el video Le iba a dar una recogidita Este A la Cocina Porque vean nada más Vean nada más Alcancé a pintar Esas puertas Esos cajones Ya no pude más Ya no puedo más Aquí está Princess Vean Andaba brava Tengo puras toallitas Este Por todos lados Por todos Por todos lados Ya mañana Le seguimos Voy a tapar esto No se vaya a secar A ver No se secará No se secará Hombre voy a poner esto Ya mañana pintamos Esto Como ven Y pues A darle Muchachas A darle Voy a quitar La pila De aquí Y pues Ahorita las veo Bueno Yo creo que aquí voy a cerrar El vlog Ya Porque ya quiero descansar La verdad Así es de aquí Gracias Muchachas No olviden Suscribirse Suscribanse Activen la campanita Porque Muchos de ustedes Me dicen Te veo Pero no No te No estoy suscrita Porque no tengo cuenta Muchachas Háganse su cuenta Suscríbanse Denle like Vean los ojos Que traigo Denle like Compartan Los vlogs Y gracias Muchas gracias También quiero agradecerle A todas las chicas Que siempre están aquí Pendientes de este canal Y de los otros dos Muchísimas gracias Las adoro Y les agradezco Con todo mi corazón Dios me las bendiga Muchísimas Muchísimas gracias Este Casi llegamos A los 60 mil Vamos Suscríbanse Vamos Y bueno Las veo mañana Muchachas Muchachos Abrazos Bendiciones Bye Chau 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 Chau